Estamos de vuelta amigos para esta tercera entrega de nuestra serie de kit deportivo. En esta oportunidad vamos a sublimar una teacher 100% de poliéster, ideal para la sublimación. La vamos a sublimar por detrás con este arte sobre nuestra carrera de 5K del gimnasio y como les comenté, una de las ventajas de la sublimación, la personalización. En este caso, en este club, están organizando este evento, esta carrera y ya con una base de datos tienen la oportunidad de ofrecerles el nombre y el número de la persona que va a concursar o algo de que muchas otras técnicas no le pueden hacer. Vamos a utilizar 190 grados, 35 segundos y bueno, quédense ahí que ya volvemos con el resultado. Vamos entonces a sublimar la franela, es de Dry Fit, como les comenté, la vamos a sublimar por delante y por detrás. Lo primero que vamos a hacer es colocar en la plancha una hojita de papel bond formalita para proteger que no se pase la tinta, porque estas telas son bastante traslúcidas. Puede ser una hojita de papel bond, dependiendo del tamaño de la impresión. Puede ser papel de este encerado de horno, que ese sí lo pueden recortar del tamaño y abarcar toda la plancha y por dentro, entonces también, por dentro de la franela vamos a colocar una hojita para que no se pase de una capa a otra nuestra impresión. Centramos bien. Y como todas las prendas textiles, lo vamos a planchar tres segunditos para quitar las arrugas. Acá tenemos nuestro arte para Fernanda, para participar en la carrera. Una de las ventajas es la personalización en modo espejo con tita TINEC sobre papel TINEC. Lo centramos. Y la máquina está seteada a 190 grados, 35 segundos. Vamos a comenzar entonces la sublimación. Transcurrido el tiempo, amigos, tenemos aquí, retiramos con cuidado el papel, que está caliente. Vemos cómo pasó la tinta. Y entonces, cómo va quedando nuestra franela por delante. Miren, esos colores están vivos. Y ahora, entonces, la vamos a sublimar por detrás. Está tibia. Ella enfría bastante rápido y es fácil de manipular. Dejamos entonces el papel de abajo para proteger la plancha. Y más porque ya la parte de abajo está sublimada y con la presión calor, pues no queremos que traspase nada a nuestra máquina. Metemos la hojita por dentro para hacer entonces la parte de atrás. Aquí tenemos nuestro arte. Este sí, referente a la carrera de 5K. Con su logo, en modo espejo, papel TINEC con tinta TINEC para mejores resultados. Lo centramos. Y igual, 190 grados, 35 segundos. Y así, tenemos aquí nuestro papel que sí está un poco caliente. También bastante tinta. Y tenemos aquí el resultado. Amigos, aquí el resultado final de nuestra franela para nuestra corredora Fernanda. Poco a poco vamos completando este kit. No se pierdan la próxima entrega, el termodeportivo.